Nunca vas a comprender que yo te quise Nunca vas a comprender como lo hice Tú me hablabas del amor, de eso tan bello Me faltó por demostrar que era capaz de vivir aquello Pero no te olvides, por favor Que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor Con el tiempo decidí que es un recuerdo Todo aquello que viví y me mató por dentro Y ya no quiero sufrir más por dentro No quiero sufrir más por dentro No quiero sufrir más por dentro